Ahí está Héctor Martínez, entiende, esta gente siempre anda con cachas encima, papá. Operación Cachete, manos a la obra. Buenas tardes, bienvenido a Barrilla, ¿me sapará cuánto? No, no, yo estoy con el Corillo allí. Vaya, Corillo. Héctor Martínez, senador por Carolina, lina, no hay liga, liga. ¿Qué está pasando, Corillo, todo bien? Bien chévere, buen provecho a los dos. Esto está bien chévere aquí, hay un buen ambiente. Yo necesito esas papitas. ¿Te pida una? ¿Te pida una? ¿Sabes qué? Yo voy a pedir algo. Mesera, por favor, ven acá. Oye, están buenas las papitas. Mira, dame un porterhouse grande, medium, por favor, con manpostiao. Entonces, para llevar, dame dos churrascos de los grandes, de Cacolce, y un chillo frito para llevar. Entonces, dile a Mili que me haga unos mojitos de esos que le quedan bien ricos. Para que te hidrate algo, va a ser mucho calor. Y un poquito de agua para el senador, yo se lo invito. No te preocupes, gracias. O sea, esa área del este, eso es... Yo... Ah, no, 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 espérate, esto es... ¿Esto es para mí? Gracias. Este, mira... Aguántame aquí un momentito. En la parte del menú, ¿esos estaban los especiales o no? Pues nosotros pedimos una pechuguita de pollo a la plancha con unas papas fritas. ¿Qué tú pediste? Yo estoy placo, yo no puedo comer. Pero acuérdate que las cosas, después de enero, ¿sabes? Después de enero que van a estar buenas, ahora las cosas no están buenas. Estos son tus primeros cuatro años. Bueno, ¿cómo estuvo eso? Estos cuatro años fueron bien difíciles, de grandes retos. No era lo mismo de hace muchos años atrás. Es mi primer cuatrenio como funcionario electo, pero había trabajado anteriormente en la legislatura. Mi padre también fue legislador, senador y representante. Yo estoy seguro que los próximos cuatro años van a ser mucho mejor que ahora. Vamos a tener un gobernador PNP, no va a haber el gobierno compartido que tenemos hasta ahora. Va a estar Luis Fortuño como gobernador. Y yo te invito a ti, te invito a los amigos televidentes, que el próximo 4 de noviembre ponas sobre la cruz, debajo de la palma, en las tres papeletas. Y que se acuerden que tienen antes del 15 de septiembre para hacer cualquier transferencia y para poderse inscribir si no votaron en las pasadas elecciones. Y te invito a ti para que la próxima vez te puedas comer esto y mucho más, para que puedas votar bajo la palma. Y después de enero, yo estoy seguro que tú me vas a dar la invitación para poder celebrar el triunfo grande del PNP, no tan solo en todo Puerto Rico, sino también en el distrito senador de Carolina. ¿Sabes? Digo, yo soy el que estoy entrevistando aquí. Adiós. No, que me entró una llamada, que tengo que ir a llamar a alguien en teléfono público. Una emergencia más o menos, pero qué es aquí, vengo ahora. Vélenme esto que no se me enfrió. Vengo ahora, vengo ahora. ¡Chévere, gracias! Tengo dos más en lista, papá. Si esta gente no se quiere quitar de la dieta, yo se la voy a cachetear. Ah, no. Charlatán ese.